Nuestras tarjetas de autobús. Es una para ti. Muchas gracias. Qué amable. Me siento muy cómodo cuando estoy con Honoka. Me gustaría hablar más con ella, ensayar más y también ir a comer más juntos. La elegí porque pensé que podría saber sobre cómo se siente. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Por fin habla de sus sentimientos! ¿Un secreto? ¿En serio? ¿Quieres saber? Te elegí sin siquiera pensarlo. ¡Oh! ¡Oh! No por venganza. No fue por eso. ¿En serio no? No. Lleva algo de tiempo conocer a una persona. ¡Eso fue muy lindo! ¡Este es el comienzo!